No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida, y se respeta al que gana Allá en Meleón Guanajuato, la vida no vale nada Túpale cansados con abrazos Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del cubriete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia Mi primera ilusión, y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, 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 adiós Borinquen querida, tierra de mi amor Adiós, 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 adiós Mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, 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 adiós Borinquen querida, tierra de mi amor Adiós, 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 adiós Mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Si te cuentan Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Como postrer Para siempre Te di en la vida Si regresas 요不能 Por siempre �� No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y te vas 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 Si ya fue tu destino olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja Y yo tengo dos haces Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor Esperando tu amor o esperando tu olvido ¡Suscríbete al canal! En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro, muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, el cielo en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Yo por tus lágrimas y vos me muero La música y tu boca, por tus ojos y tu pelo De mar en tu boca, por tus ojos y tu pelo De mar en tu boca, por tus ojos y tu pelo Tú eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal de mieles en tu aliento. Escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, va gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantando se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di. Sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas, que cuando me besas, eres tan mía, como la playa del mar. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di. Sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, si Dios me quita la vida, antes que a ti. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontrarás en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar. Esta tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas Que a mí me mata Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición ¿Qué te pasa, Javier? Ya no llores cansado Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pasé de un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Enseñor. Enseñor. Música He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor he sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás quise ser indiferente un instante pero sé que no podré dejar de amarte recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor he sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás quise ser indiferente un instante pero sé que no podré dejar de amarte llegó borracho el borracho se fue borracho el borracho pidiendo cinco tequilas del brazo del cantinero y le dijo que te toma a ver quién se cae primero aquel que doble las corvas le va a costar su dinero y borracho el borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno gritó de pronto el borracho la vida no vale nada y le dijo el cantinero mi vida está asegurada si vienes echando habladas yo te contesto con bala llegó borracho el borracho los dos sacaron pistola se cruzaron los balazos la gente corrió hecha bola seguían sonando plomazos de pronto los dos cayeron haciendo cruz con sus brazos y borracho y cantinero los dos se estaban muriendo mariachis y cancioneros también salieron corriendo y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento yo quiero luz de luna para mi noche triste para cantar divino la ilusión que me trajiste para sentirte mía ni a tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras yo siento tus amarras como garbios como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor y siento tus cadenas arrastran en la noche callada que sea pleniru nada azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna si ya no vuelves nunca provincianita mía a mi celda querida que está triste y está fría que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como garbios como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea pleniru nada azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna se me acabó la fuerza de mi mano izquierda voy a dejarte el mundo para ti solita como al caballo blanco le solté la rienda a ti también te suelto y te me vas ahorita y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto ya has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto que quisiste tanto que quisiste tanto cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido como tú traes el alma con la rienda suelta ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto y has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto que quisiste tanto que quisiste tanto que solte la rienda la rienda la rienda no 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 ni no ni ni Cuatro sirios encendidos hacen guardia a un ataúd y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor ¡Ay! ¡Qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios también de luto vestidos igual que mi corazón como sombra bajarás y será tu maldición que nadie pueda quererte Igual que te quise yo y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios no se mata impunemente Y tú mataste mi amor A través de la montaña voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llargo una tumba y una cruz ¡Ay! ¡Qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios también de luto vestidos llorando en mi corazón Como sombra bajarás y será tu maldición Que nadie pueda quererte igual que te quise yo Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios No se mata impunemente y tú mataste mi amor No se mata impunemente y tú mataste mi amor Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor, que te vaya bonito Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me maté Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me maté Pero nadie me llame cobarde Y yo no sé si tu ausencia me maté Ojalá que te vaya bonito Y yo no sé si tu ausencia me maté Y yo no sé si tu ausencia me maté Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz, y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma Vuelvo a creer, que existe amor, y tú Quiero seguir, soñando en ti, porque te quiero Quiero creer, que nunca más, ya tú te irás Pero al mirar la realidad, mi alma llora Tú ya no estás, y nunca más, yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Tú ya no estás, cerca de mí, porque... Oigo tu voz, que me dice, te espero, te espero Quiero morir, para unirme a ti No puedo más, soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad, tu voz, tu voz, tu voz Te amaré toda la vida Todos los años, los meses, todos los días, todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano, en el verano, aumentará el calor Con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano, aumentará el calor con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida En el otoño, cuando las hojas caigan Me recordarás Me recordarás Porque me has querido Cuando ya esté ausente Sentirás la angustia De haberme perdido Y gentes extrañas Vendrán a tu vida Te hablarán de amor Te haré mucha falta Porque en otros brazos No hallarás calor Me recordarás Me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir Y vas a sufrir Al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás Me recordarás Me recordarás Besando otra boca Música Me recordarás, me recordarás Porque te he querido Ibas a sufrir al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás Me recordarás Besando otra boca Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tu eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Que no somos iguales Dice la gente Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que será A mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias Me han dicho Que ya tú andas Perdida Y que ya Ni te acuerdas Lo que hiciste De mí Que rumbo Tomaste De mi vida Que puerta A tu paso Se abrió Que luna Espera angustiada Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Que labios Te cierran Los ojos Los ojos Que a besos Cerré Auroras Que son Puñaladas Las rejas No matan Pero si Tu maldito Querer Pobre de ti Javier Que labios Te cierran Los ojos Los ojos Que a besos Que a besos Cerré Auroras Auroras Que son Puñaladas Las rejas No matan Pero si Tu maldito Querer Querer Ay, ay, ay Cariño mío Ríndete ya Ando volando Bajo Mi amor Está por Los suelos Y tú Tan alto Tan alto Mirando Mis Desconsuelos Sabiendo Que soy Un hombre Que está Muy lejos Del cielo Ando volando Bajo Nomás Porque No me Quieres Y estoy Clavado Contigo Teniendo Tantos Placeres Me gusta Seguir Tus pasos Teniendo Tantas Mujeres Tú y las Nubes Me tienen Loco Tú y las Nubes Me van A matar Yo Pa' Arriba Volteo Muy poco Tú Pa' Bajo No Sabes Mirar Yo no Nací Pa' Pobre Me gusta Todo lo Bueno Y tú Tendrás Que quererme O en la Batalla Me muero Pero Pero esa Boquita Tuya Me habrá De decir Te quiero Árbol De la Esperanza Que vives Solo En el Campo Tú Dime Si no La Olvido O Dime Si no La Aguanto Que al Fin Y al Cabo Mis ojos Se van A llenar De llanto Tú Y las Nubes Me Tienen Loco Tú Y las Nubes Me Van A matar Yo Pa' Arriba Volteo Muy poco Tú Pa' Bajo No Sabes Mirar ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol, qué pasará si andando el tiempo, de mí te cansas y te alejas, le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios, desesperada, Le he preguntado presintiendo tu partida, me imagino que te has ido, para ver la reacción, que sufriremos cuando estemos separados, y tú pienses en mis besos, y yo añore tu calor, fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras, como si el mundo se estrellara, un cataclismo, Un cataclismo, para los dos. 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 Y desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormida, y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana, qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Muchas horas. Música Me recordarás, me recordarás, porque te he querido. Y vas a sufrir, al reconocer, lo fiel que yo he sido. Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca, me recordarás, me recordarás, besando otra boca. Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca. Me recordarás, me recordarás, me recordarás, besando otra boca. Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón. Alba con alma, alma con alma, y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Chiquitito, te hace que lo... Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo. Chiquitito, 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 chiquitito. Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Chiquitito, 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 chiquitito. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. ¡Claro que no! Chiquitito, 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 chiquitito. El cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueños. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Contigo voy a soñar, porque quieran o no. Y yo soy tu dueño, claro que si siempre tendré tus besos. No importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. No importa que estés tan lejos. Para la ciudad, ahí, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ahí, de felicidad Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así Cantando así por el camino Sí, yo vendo la carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría En eso lo sorprende la luz del día Al llegar al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar Ahí su carga a comprar Todo, todo está desierto Y el pueblo está lleno de necesidad Ahí, de necesidad Se oyen los lamentos por doquier De su desdichada borinca en sí Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén La que al cantar el gran gotier Llamó la perla de los mares Ahora que tú te encuentras con tus pesares Déjame que te cante Yo también Yo también Yo también No hace falta que salga la luna Pa' venir a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones mi cielo Me salen sobrando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir Las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos De amor en el mundo Es por eso que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo Que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quien sabe hasta cuándo Quien sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Ya te estaba esperando Nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mi amor Sin poner en mis ojos Sin poner en mis ojos tus manos Sin poner en mis ojos tus manos Otra vez a brindar con los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipó las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede en mi gota Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través de mi madre Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas de amor Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Me tendrás que adorar Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Quiero ser tuyo Llévame Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien Sea por mal Sea por bien Sea por mal Si sus labios se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Profundo y negro Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco No te rejes Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito Que lindo es lo bonito Llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme En el último brindis En el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Ya no podré Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Has de saber No podré Al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despiertes de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna ¿Qué debo bajar del cielo? Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo Yo sé que voy a hacer si de veras te quiero La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te haya sido ya un pedazo de mi vida, si aguante la soledad, recuérdame un poquito. Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras. Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito. Señor, déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, solo tuyo. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida? La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no sabe en esta vida ¿Quién no llega a la cantina? 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 Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue Que toquen otra vez la que se fue Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidará Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están ¡Lleva! Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer Tú como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es irigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la flema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentido Por eso levo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso levo mi voz Bendiciendo tu nombre Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Bendiciendo tu amor Bendiciendo tu amor Bendiciendo tu amor Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí, vive dichosa. Si otros labios te den la fortuna, que yo no te di, hoy me convenzo, que por tu parte nunca fuiste mía, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí, fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte, y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es mi suerte, ¿qué más puede decirte un probador? Amor, vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido, y por mi madre, que no te aborrezco, ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor, que vive el placer, que vive el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que vive el amor. ¡Qué raro! Amor, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad, es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre, en vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer, más fue inútil, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez. Amor, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad, es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. Amor, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad, es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre.